¿Tenías razón? Lo que me dijiste por radio esa noche. No todos merecen un final feliz. ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! Quería ser de esta ciudad. Algo mejor de lo que es. Algo hermoso. ¡Tú fuiste quien me arrebató esto! ¡Me quitaste todo! ¡Voy a matarte! ¡Inténtalo! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esta ciudad nos merece un futuro mejor, merece ahogarse en su propia inmunicia, merece personas como mi padre, personas como tú. Esta es mi ciudad, mi familia. ¿Realmente crees que esto cambiará algo? ¿Tú crees que un hombre con un disfraz tonto cambiará las cosas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!